Soy Eduardo Afoaza, técnico de Sosa, y estamos en GASMA haciendo una clase sobre los texturizantes, cómo utilizarlos, por qué utilizarlos y para qué utilizarlos. Pues mira, hemos hecho aires, gelatinas con gelificantes vegetales, hemos hecho espumas y nos hemos centrado también en cremas en frío. Hemos trabajado con unas 15 técnicas aproximadamente dentro de emulsionantes, hemos trabajado el sucre mull, la lecitina, luego en aire antes la soja whip y el potato whip, que son proteínas montantes, hemos trabajado también con una goma gelán, una gelatina vegetal en polvo, hemos trabajado con un proespuma frío y un caliente, y por último hemos hecho unas rocas de chocolate secando la grasa con una malto de extrema tapioca, que es el Mactosec. Hoy en día lo que aportan sobre todo son diversas texturas, utilizamos los texturizantes dichos para dar crujientes, para hacer cremas en frío, para dar aire antes, gelificaciones vegetales, pero sobre todo lo que yo digo muchas veces es que lo que vendemos es tiempo también, porque cuando yo convierto una crema que ellos tradicionalmente no pueden congelar, como sería una crema pastelera, y yo les vendo un producto donde pueden congelar, pueden hacer una producción más grande, congelar, y con esto ganamos tiempo, tenemos libre para hacer otras elaboraciones. Vengo a GASMA desde hace unos 5 años, aproximadamente 6, y el nivel que veo en los alumnos es, tienen ganas de saber mucho, hay escuelas donde enfocan mucho a hacer unas recetas, un tipo de recetas, hacer un tipo de presentaciones, hacer un tipo de emplatados, pero aquí lo que yo veo sobre todo son las ganas de conocimiento que tienen los chicos que vengo. Aparte de ser una amplitud de países donde tenéis chicos que vienen de medio mundo, tienen una sensibilidad especial para entender el porqué de las cosas, que para mí sobre todo es lo más interesante en cocina, saber ese porqué sucede que ese azúcar se funde, o que esa clara de huevo coagula, o que esa gelatina a esta temperatura me gelifica. Esto es lo que más me gusta de GASMA. Del campus, obviamente, la vista que tenemos detrás que es espectacular, las instalaciones que tenéis, donde tenéis diversas cocinas con todo el material posible para poder trabajar en técnicas de vanguardia y en técnicas base de restauración, porque no olvidemos que solo de vanguardia no se puede cocinar, hay que tener una base. Entonces aquí lo que veo es que trabajáis la base, y obviamente las instalaciones son impecables, no puedo decir otra cosa.